hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo bueno estamos en el gran mar como como ven ahí y si en el anterior capítulo ya completamos la clip de los monstruos y y si mal no recuerdo vamos a la melodía del tornado vamos a ver vamos a antes que nada si tenemos suficiente dinero y se preguntarán suficiente dinero para que ya lo verán muy pronto antes que nada vamos a las islas pez volador y nos vamos a la isla pez volador si suena un poquito desordenado no sé soy consciente de ello vamos a ver el mapa este hasta arriba pueden ser por arriba de la isla de terry está por arriba de la isla de terry así que nos vamos al norte ya tenemos a luis escamas pero vamos a ver por si acaso hay una especie de de pilar de pilar y va a ser que no así que nos vamos ahora sí casi me olvido de la melodía del viento y vamos al norte y ahora ah hay un hay una hay un pilar por aquí es antes de nada voy por el pilar sí estoy un poquito desordenado lo sé vamos a mapas mapa terry mapa la trifueza 1 algo anda mal ah claro cómodo uy vaya fail y vámonos ahora sí un poquito más cerca y listo ya estoy listo listo para recoger el tesoro aprovecho que hay un pilar de luz aquí cerca y listo y tenemos un cofre vamos a ver lo que contendrá en este cofre el fragmento de la trifuerza el fragmento de la trifuerza faltan otros siete para completarla y vamos a verlo y vamos a ver lo que está aquí y vamos a ver lo que está aquí Y aprovechamos para ir, nada, vámonos primero a lo que vamos, a la misteriosa tienda. Y tenemos ya todo, todo listo. Vamos a la carta náutica y hay un sitio sin explorar, así que vamos a preparar el cebo. Y vamos a buscar un barco mercante de este sitio y a Luis Escamas, por supuesto. Aquí hay unos, unas cosas de esas, pero, que pueden, un momento. A lo mejor dejémoslo así. Ah, aquí, aquí tenemos a Luis Escamas. Primero Luis Escamas para, para la, para, para llenar la carta náutica. Y después el barco mercante. ¿Qué hay, rapaz? Sí, no me digas más. Quieres que complete, que complete esta zona en tu carta náutica y que te dé alguna información, ¿verdad? Vale, abre la carta náutica. Isla de los Pilares. ¿Cuánto hará que se apagó el famoso faro de la Isla Taurá? Era un espectáculo ver ese rayo de luz atravesando la oscuridad desde la noche. Yo solía contemplarlo junto a Lillian. Si alguien tira un fuego potente dentro del faro, quizás se encendería de nuevo. Me lo dice mi intuición. Nunca subestime la intuación de un pez. Por fuego que sea. Ja, 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 ja. Eso es todo. Si quieres que te lo diga otra vez, tendrás que tirar más evo. Con el estómago vacío, enseguida pierdo la memoria, ¿sabes? Hasta otra. Aquí tenemos el barco mercante. Y... Llegamos. Nos hemos atravesado este barco para ir por una cosa. Y ya verán cuál es la cosa que están buscando. Hola, chicos. Bla, bla, bla. Si eres afortunado, chicos, esta tienda cierra dentro de 7 días. Estamos de liquidación. Una botella vacía. Eso es lo que quería comprar. Precio abierto. Mmm, apenas. No, no tengo suficientes rupias. Y 900. Y ahora sí. Tenemos lo que buscamos. Solamente nos faltaría el corazón y la... Y el mapa. Así. Así que ahora nos vamos a... Nos vamos a la isla Initia. Y nos vamos a la isla Initia. Y... A la isla Initia. Nos vamos. Y ahora a mover el viento hacia el... Hacia el... Este. Hacia el este. Pero antes vamos a ir a donde está la abuelita para que nos dé... Sopa. Nada, mejor nos vamos. Vamos a hacerlo. Y aquí hay una isla sin explorar. Y... 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 Apuesto que esa isla requiere de la... Requiere de... Requiere de... Unos guantes de... Unos guantes de... De fuerza. nos vamos a mirar ahora espero que sea suficientemente cerca para atraer a luís escamas perfecto cuando que hay rapaz vamos dice lo mismo y estamos en la isla de la tierra por casualidad no querrás entrar en la cueva de la isla pero no puedes por esa roca que pesa una tonelada jeje te daré una pista dice que cuatro cuadros al norte y tres al este de aquí en la isla del volcán hay un objeto fabuloso con el que puedes levantar cualquier cosa si ya lo obtuve quizás con él podrías levantar esa roca como si fuera una pluma eso es todo y bla 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 ya tenemos todo lo que necesito solamente quería llenar la carta náutica y ahora la siguiente tarea será buscar un espacio aquí me parece haber escuchado algo con el plan tesoro saben y listo en plan tesoro y listo ya tenemos el bar y listo ya estamos a tierra firme y nos vamos por acá aquí hay cangrejos no sé cómo pillarlos pero bueno y eso no es muy importante no es tan importante y así es como tenemos los brazales desde fuerza podemos levantar esa roca y entrar a ese lugar vamos a aprender de esa melodía de la de la tierra esa es de seis de seis tiempos y a la primera y aprendimos la melodía del espíritu de la tierra cinemática a tope es una zora o héroe elegido por la espada maestra mi nombre es lartis soy la sacerdotisa de la raza zora y he orado desde tiempos inmemoriales en ese tiempo de la tierra para otorgar a la espada maestra su poder desgraciadamente tu espada maestra ha perdido su poder por obra de ganondor después de caer derrotado por el héroe del tiempo ganondor logró romper el sello que le impusieron los dioses y volvió a Hyrule rojo de furia atacó este templo y me quitó la vida para anular el poder de mis oraciones para anular el poder que mis oraciones otorgaban a la espada maestra para que el arma recupere el brillo que repela el mal es necesario que alguien me reemplace y continúe orando a los dioses en este templo alguien que lleve sangre de sacerdotisa en las venas y posea este instrumento sagrado pasa el tiempo y las generaciones se renuevan pero el deber de la sangre que la sangre transmite no ha de ser olvidado la melodía que hemos interpretado recordará a esa persona nuestra música ancestral y la conducirá a su despertar como sacerdote esta puerta solo abrirá cuando el elegido toque aquí la melodía que los dioses te protejan y curiosamente una sola es el espíritu de la tierra pero bueno no pasa nada vamos a ir a la isla del dragón ya verán por qué y nos vamos a la melo a la isla del dragón por casualidad encontré la isla del dragón a la isla del volcán mientras iba a la isla del bosque como ya lo notan y nos vamos y listos vamos a ver si podemos subir por aquí o tocar a dar la vuelta temo que tocar a que dar la vuelta bueno al menos que haga esto listo y escucho un arpa voy a usar el catalejo a ver no se ve casi nada no veo casi nada así que vámonos bueno no pasa nada se escucha que es lo más importante y ahora vamos con los trofeos y verán por qué estoy preparando la pluma las plumas doradas resulta que hay un horny que que necesita las plumas para regalárselas a su novia vamos a ver si es este oh si es una de las plumas doradas que tienen chiflada a mi novia oye cuántas tienes hablando de en serio me daría 20 de esas como no para eso las saqué gracias amigo se las mandará enseguida con una carta la escribiré cerca de ti estoy más contento que un perro con dos colas toma es poco pero quiero dártelo golpea naranja perfecto y ahora vámonos a lo que toca a buscar a Medli oye a buscar a Medli no a subirse y es el momento de la garra ups vaya fail vaya puntería la mía y vámonos a lo que toca que es enseñarle la melodía del primero hablemos con Medli Jonathan me alegra ver que estás bien Comali me había hablado de tus aventuras pero de todos modos es una suerte y un alivio verte en persona Comali se ha hecho todo un nombre ¿verdad? últimamente se las apaña solo para todo aunque yo no esté y se pasa todo el día hablando de ti ver crecer a Comali me alegra pero al mismo tiempo me pone un poco melancólica ¿se sentirá así las madres cuando sus hijos tracen mayores? así... ay que tontería estoy diciendo jaja yo también tengo que practicar mucho para ser útil a la comunidad tocar un instrumento es parte de los deberes de un page ¿verdad? ¿sabes? bueno un page vamos a vamos a ver que se me olvidan algunas cosas vamos a ver seis tiempos la melodía del espíritu de la tierra ¿what? bueno en ese caso vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá o si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de después me voy a enviarles saludos a Freddy SG Carla Velázquez Garvis Atena A2R Elucio X Historia de Terror con un co-willy Miguel Ángel Gamer Clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!